hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en multi con ricky rex en call of duty world war 2 que tal ricky rex muy bien vamos a jugar hoy baja confirmada en point de hock mapa de escopetas y subfusiles aunque yo iba a coger el peor subfusil y tú vas con la escopeta no pues cartuchos incendios no había visto esto en el mapa pues llevo creo que va salvado un poco de arde pero si y bueno estábamos jugando partidos pero como no hemos descargado el último parche aquí te iba a decir que igual habían cambiado los respawns porque están cambiando mucho aunque eso se puede hacer por por parche de estos secretos no a ti también te lo parece que cambian más los respawns ahora o igual es por los modos de juego pues sí mejor si lo han cambiado si no que le den vamos por los cartuchos rápido nene que se me han quitado eh que se me han quitado eh vamos a hablar que ha sido yo eh van todos por aquí no si creo si tu los de nuestro equipo muy buenos no son eh joder aquí es inútil macho para fallar uff me he matado te lo hagas tu de nada necesito un arma como que no llevo cañada yo te he prestado la pistola pero como que no eh nada tengo una ppsh a ver que no se da cuenta va a caer el ataque de bombardero vale tenemos 10 segundos hasta que vuelva estoy rodeado creo si no hay quien juega el macho y creo que queda otra pasada aguantar bajas es la partida eran 65 pero es 80 ah vale creo que mejor 80 la verdad 65 se hace muy corto un top hop toma eh me han conseguido un pack de los enemigos o era nuestro si era nuestro finalmente joder bueno lo acabo de ver te hago la nave te hago hambre es que creo que vienen por aquí no es que me han tocado con la ppsh de lejos sabes que no se fijen aquí estás aquí estoy en el suelo variado el ataque de mortero bueno lo he tirado del otro lado del mapa buena vez que ahora me han salgado de una pos la espalda te iba a uno es nada es que no te fijan en nada es que tío no te fijan en nada pero que te ha reventado tío O sea, él me ha dado 3 disparos Porque dice que en el juego Que le he movido la mira hacia mi cara Y yo con la misma arma le he metido 4 disparos y no he muerto O sea, he hecho la esponja absoluta No, mira, si voy con la MP40 Joder, hay que ser malo, tío He fallado con el cóctel Se va a pasar por aquí, tío ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, gilipollas? Te ha hecho gemar que la escopeta No sé cómo, mira Pues han costado muy ganas, eh Voy a vengarme, tío Te lo juro Van por aquí abajo, creo, todos Iba a ir para ahí arriba, pero digo que si ya estás haciendo tu limpieza O sea Tío, cómo voy a meter de caño con esto, tío Me cago en todo Con los head markers, tío No recomiendo escopetas No la recomiendo Pues mira, tío, la estrella de bronce Es que si a este lo has matado a esa distancia El Gilmarker cuando lo has matado Ha sido buena, eh Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ayuda muchísimo con el canal Y suscribiros si aún no estáis para perderos próximos vídeos Hasta la próxima Hasta la próxima Sure Un saludo Está bien